En los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos que son culpables de mis desvelos Si comprendieras cuanto te quiero, no dejarías de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amado y enamorado que por ti muero ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda mi amigo musiquero? ¿Cómo anda Don Romero? ¿Tanto tiempo? Eso, pero ¿se dieron cuenta lo lindo que está cantando la María? Sí señor ¿Y será que baila tan lindo como canta? Pregúntele, a ver María, ¿me acompañaría con un temita para abrir esta pista de baile? Claro que lo acompaño, pero a mí me gusta bailar ragido doble Y bueno, ragido doble que sea mis amigos, ¡vámonos! Y bueno, ragido doble que sea mis amigos, ¡vámonos! Y bueno, ragido doble que sea mis amigos, ¡vámonos! 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 Y bueno, ragido doble que sea mis amigos, ¡vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.